Hola a todos y todas, espero que estés muy bien, bueno, para los que no me conocen, me amusela y luego de su defianza como tú me puedes huir y hoy voy a reaccionar a la fabulosa, a la fantástica María Pelae con su canción Remitente, como les habéis hecho una reacción a la canción, pero sí, estoy muy sincero, no he escuchado la canción después de la reacción y ella incluso no es en mi top 10 para este año, es que normalmente me gustan muchísimo canciones como lo que propone ella, pero este año me gusta, está muy fuerte la canción, llena de memoria, llena de historia, llena de homenaje y todo, pero no la tengo en mi top 10 este año, voy a ver si la puesta de escena lo cambia todo, espero que sí, pero por el momento es que no puedo decirte uno porque, porque bueno, anyways, podemos empezar obviamente ahí, pueden seguirme por aquí, Instagram, TikTok, Twitter y sin esperar más tiempo, estamos aquí por eso y podemos empezar, so, entonces, lelelelelele, let's go, vamos, con María Pelae, bueno, estoy reaccionando, vale, estoy reaccionando a los finalistas, pero no os preocupéis, cada uno que formó parte del festival merece todo lo mejor, es que estoy haciendo los finalistas, pero todo el mundo, os he visto la primera semifinal, actuaciones impresionantes, es que hay que decirlo, todo el mundo merece estar en el concurso y si habéis sido como elegidos entre 800 personas, o miles, o no sé cuánto, es normal, porque todos vosotros tenéis un gran talento, estar en Mildormfest ya es sinónimo de talento, ¿no? y vale, podemos empezar Remitense Ah, me gusta el hecho de que ella tenga como... Una guitarra. Ella no toca la guitarra, pero voy a pasar la guitarra. Tendió su mano y la fuerza para darte, lo que por suerte nadie te regalara. Y ahora vas tú y me la dejas sola. Y él te dio la voz y la voz y la voz que me roba. No la sueltes, amor mío, que te quedas sin razón. Ella está completamente en la canción. Fue el blanco y negro el desespero entre los trenes. Las 13 rosas va mi azul cola del pan, la desbanda que nunca vuelve. Ayayayay, amor. Mira que grande nos quedó. Oh. Él repetí los claveres, reviendo de alfileres. Te digo el remitente, se llamaba libertad. Y él voló contigo más allá, te lo prohibirá. Tendió su mano y la fuerza para darte, lo que por suerte nadie te regalara. Y ahora vas tú y me la dejas sola. Y él te dio la voz y la voz y la voz. Ella es una gran, 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 gran profesional. Tendió por eso. No, la sueltes, amor mío, que te quedas sin razón. Si lo apagas esa voz, la voz. Si ahoga... Se meharden, se me faltan, se me faltan. Se me soltan en una cadena. En el sufrio y en tu cadena. Sube el techo. Suiste de la mujer, ve. a ver si eres tan grande a ver si eres tan grande vale lo ha dado todo y en términos de canción y de performance vocal bueno vocalmente ella está perfectísima no hay nada que decir su voz perfecta su actitud en el escenario es perfecta también y todo no me ha llamado mucho yo estaba como viendo wow que me gusta pero no he tenido este momento de ah vale estoy como estoy muy sorprendido quizás no estoy como acostumbrado oír este tipo de música que es muy típica de España y todo pero si no he tenido como momento wow es que solo ella lo maneja muy bien a su voz y todo y se ve que es una gran 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 profesional y que está aquí para vale para pasar un buen rato y todo quizás puede ganar el jurado pero no sé no sé si ella puede ganarlo todo no sé si ella va a representar porque cuidado porque puede ser como si ella representa el mismo resultado que con Blanca Paloma y no quiero que tengáis como 5 puntos otra vez del teleboto eso no así que cuidado con las cosas tradicionales que mandáis cuidado porque María Pelae me hace pensar un poquito a Blanca Paloma a veces aunque esté como totalmente diferente de la actuación de Blanca Paloma hay similidades y no quiero que que estáis como en una trampa como ha pasado con el año pasado y vale chicos y chicas os quiero como nunca voy a hacer mi reacción a Blablabla porque no la he hecho y vale os quiero un montón María Pelae te mando una ola de apoyo y una ola de besitos y veremos lo que pasa este sábado quizás tú vas a ser la gran elegida estaré muy feliz tener una persona que sí que es una gran profesional en su arte que puede representar España eso sería muy bien también y vale os quiero un montón y las cosas a a bientot no me a tan bye bye